Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Un placer saludarles, por supuesto, estoy aquí con la información. Oiga, ¿qué ruido ha causado el llamado bloque de los senadores rebeldes? La jugada política, por donde se le quiera ver, creo que tiene como perspectiva, y tiene una mano que mece la cuna, esto queda claro. Y pues ahí convergen algunos factores. Por ejemplo, la desafiliación política. Solamente una de las tres personas que pertenecían a la coalición Juntos Hacemos Historia era de Morena, pero se fue al Partido del Trabajo. Le decían Lady Champagne, creo. Bueno, pero Germán Martínez Cázares, abogado, especialista en algunos temas jurídicos, como buen abogado, defiende con todo la creación de este bloque ante lo que dijo Olga Sánchez Cordero, la presidenta de la mesa directiva. Por su parte, Ricardo Monreal, pues, primero dijo que estaba muy bien y que hasta los ve simpáticos. Y luego dice que, pues, jurídicamente no se puede. Este tema se va a judicializar. Dicen que no van en contra de AMLO, pero Gustavo Madero también ya enfrenta, no él, sino Marco Cortés, críticas por la salida de Gustavo Madero, que es ruido mediático, es cortina de humo, son los intereses políticos, por supuesto, están en medio muchos beneficios que no se conocen hoy, perdón, no se conocen el día de hoy, no porque estén ocultos, sino porque las bancadas, cualquiera que ésta sea, tiene un trato privilegiado. Incluso anunciaron apoyar al PRD, ahí tiene a Germán Martínez, a Nancy de la Sierra, y esta que era también de Morena, renunció y se hizo del PT. ¿Cómo lo dijeron? Así, o sea que, a mis calzones nos das una bancada porque la Constitución lo dice. No lo está restringiendo la Constitución. La razón constitucional nos asiste. No hay senadores, soporte constitucional para evitar un grupo parlamentario. Sí lo hay para diputados, pero además, además, para diputados, lo negó la acción de inconstitucionalidad. Número, ahorita se los voy a decir, aquí la traigo y le voy a leer un pedacito, y le voy a decir quién la aprobó a favor. Permítame, por favor. La acción de inconstitucionalidad 68, diagonal 2008, la pueden todos revisar. Se hizo un grupo mixto en Veracruz, y el Partido Revolucionario Veracruzano Independiente la impugnó en acción de inconstitucionalidad. Se fue a la Corte y dijo lo siguiente. La Corte dijo lo siguiente. El inicio de la legislatura correspondiente, forman parte del Congreso de la Totalidad, perdón, reinicio, al ejercicio del cargo mediante la postulación de una entidad política determinada, y que desde el inicio de la legislatura correspondiente forman parte del Congreso en su totalidad, eso no significa que el diputado, para el desarrollo de su función legislativa, deba integrarse a un grupo parlamentario conformado por el partido político que lo postuló. Bueno, pues debe entenderse que el objeto de su encargo no es defender intereses del partido, dice la Corte, no es el objeto de su encargo defender intereses del partido, sino por el contrario, como representante de la voluntad popular, debe gozar de la libertad para agruparse con otros diputados, que aunque no tengan la misma filiación partidista, sí comparten el mismo ideal político que permite expresar su ideología y de ahí ejercer la representatividad ciudadana conferida. Invitación respetuosa, pero siempre sabiendo que hay un sector de la población de donde no existe filiación política y que no se siente representado. Yo no soy militante del Partido del Trabajo, pertenecía a la bancada y lo hice con el privilegio, con argumentos, con diálogo, defendiendo siempre la razón en favor de los ciudadanos. Quiero decirle que desde el mes de agosto, el INE resolvió que no tengo militancia alguna, no lo he tenido en los últimos años y por eso con la Frente del Alto, los ciudadanos tendrán una voz a través de mí. Muchas gracias. Buenos días. Su servidora fue fundadora del Partido Morena desde el 2012, además consejera política estatal desde el 2012 hasta abril del 2021. Yo presenté mi renuncia formal ante las instancias correspondientes del Partido Morena, presentando mi renuncia de manera voluntaria, también informando al INE que me diera del baja del padrón de militante de Morena y que me quedaba como senadora sin partido, pero en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en el cual estoy muy agradecida por permitirme ocupar este espacio dentro del partido, dentro del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, desde que ingresé al Senado como senadora desde el 2018. Por lo tanto, mi renuncia estaba presentada, soy una senadora sin partido, notificando incluso al INE, y por lo tanto, pues somos libres de asociarnos en este grupo político plural, incluyente parlamentario. Usted, senador Madero. Tengo una carga grande para tomar una decisión como esta. represento más que a mí mismo. Represento a mucha gente que ha confiado. Fui presidente del PAN en dos ocasiones. Y salgo a la calle y me piden que no debilitemos al PAN. Y yo estoy de acuerdo, necesitamos un PAN fuerte. Pero al mismo tiempo, soy crítico de la dirigencia de mi partido. De los resultados, la visión, la estrategia. Creo que nos falta mucho. Por eso, la decisión que tomé es de permanecer en el Partido de Acción Nacional integrándome a un grupo parlamentario plural. De ahí en nombre, Leti. Es grupo parlamentario plural. Y así se los comuniqué a mis compañeros. Me salgo de la órbita de la estrategia del grupo parlamentario para construir un espacio nuevo y distinto. Siento que nos tiene muy atrapados como disco rayado el debate parlamentario amlocéntrico. cuando debería ser un debate parlamentario omnicéntrico, centrado en los problemas de la gente. Y por eso, mi decisión es respetuosa y cuidadosa. Quiero seguir cuidando al PAN. Mi reflexión y mi diferencia con la dirigencia es aparte. Y mis tres años que me quedan como senador los haré desde la construcción de puentes plurales de entendimiento sin renunciar a mi convicción y a mi ideología. Pero acercándome mucho más a los ciudadanos abriendo las puertas y las ventanas. Bueno, perdón, ya me moví ahí. El problema ya se queda pues tal cual, nada tiene que ver ahí Olga Sánchez Cordero que pues en su momento declaró el día de ayer que no había motivo fundacional ni jurídico para una nueva bancada. Germán Martínez Cázares nunca fue de Morena. Esta diputada que dice que fundó Morena y luego se salió y se fue al PT pues tampoco puede extraer la camiseta puesta. Yo nada más quisiera comentarle a usted en un análisis bien sencillo, bien práctico. Entonces, si Gustavo Madero no deja el pan y Germán Martínez estaba en Morena pero no era de Morena, era del pan y estas otras dos que eran del PT se van al pan entonces le van a hacer el caldo gordo al pan que no están de acuerdo con la dirigencia pues el que manda no es Marco Cortés en el Partido Acción Nacional se llama Claudio Jicotencat González Guajardo y me imagino que ya hay acuerdos cupulares entre los altos mandos para echar adelante a este grupo parlamentario por eso se opuso Olga Sánchez Cordero el que los vio muy simpáticos fue Ricardo Monreal sin embargo anoche mismo dijo no procede jurídicamente la solicitud para crear un nuevo grupo parlamentario de los cinco senadores que pidieron a la Jucopo crear un nuevo grupo parlamentario el presidente de la Junta de Coordinación Política porque él es el presidente de la Junta Ricardo Monreal reconoció que se encuentra ante un dilema algo más que jurídico esto por la petición de los cinco senadores de distintos cuños políticos son dos hombre son el pan y son morena bueno tres el PT buscan formar un grupo parlamentario un hecho sin precedentes en la Cámara Alta si fuera estrictamente la materia jurídica no procede pero este es un asunto no solo jurídico confesó el líder parlamentario de Morena en ese sentido expuso que se enfrentarán a la opinión de los grupos parlamentarios de oposición que incluso en sus respectivas entrañas se encuentran divididos cuarto Monreal Ávila buscó alargar la definición no quiero adelantar vísperas dijo pero hoy se encuentran los grupos en proceso de consulta y en el caso de Morena serán los senadores y senadoras de Morena quienes decidan pero vamos a esperar mañana habrá de tener una reunión pero obviamente si nosotros somos constructores y arquitectos de la ley nos vemos muy mal si nos respetamos las leyes por otra parte Monreal también explicó que dejar vivas a las bancadas del PRD y del PES aun cuando ya no cuentan con el mínimo de cinco integrantes atiende al argumento del principio fundacional es decir que cuando se formaron los grupos parlamentarios ambas fuerzas políticas tenían más de cinco integrantes o sea por lo fundacional se le está cayendo el cirquito y ahora verdaderamente estas senadoras y senadores representan a la gente sin partido yo no tengo partido político no estoy afiliado y no me representan personajes como Gustavo Madero como Martínez Cázares Germán Martínez personajes como Nancy de la Sierra esta señora de la que ni me acuerdo Álvarez Cicasa ni hablar nunca me ha parecido que alguien no tenga una identidad aparte no es que vamos a escuchar a la gente que no tiene partido no somos millones pero ustedes cinco se hacen llamar los cinco fantásticos de qué de dónde o mejor dicho de parte de quién si se mueve el ajedrez político a esto le tiene que poner pues creo que un punto final porque ellos se pueden mantener independientes no son liderazgos fuertes quizás Gustavo Madero en el pan pero él no se sale del pan ¿qué hubo? ahí está el truco ese es el truco a él no se sale los otros pues van para allá que vuelan y no es que no somos un grupo de choque pero se van a convertir en ello ¿para qué son creados entonces? ¿para qué un grupo o una una bancada? entiendo para las prerrogativas el dinero pero fuera de ahí ¿quieren formar un grupo político un partido político nuevo? pues atórense armen todo muévanse para que como independientes no sé un partido independiente ¿no? no eso cuesta eso cuesta lana don Claudio los puede financiar Monreal está muy necesitado ¿pueden meterse a Fuerza Social por México por ejemplo? digo son alternativas así se mueven los grillitos los politiqueros que Ricardo Morel no pudo creo que sí pesó la decisión de Olga Sánchez Cordero no hay argumento jurídico ni fundacional para dar una bancada más es que se pueden quedar son senadores ya ganaron por Morena y por el Partido del Trabajo tres ya váyanse listo no los necesitan para nada y a ver cuántos más agarran camino estorban a la cuarta transformación amigas amigos están informadas informados yo regreso por supuesto con más información a la cuarta transformación a la cuarta transformación de la cuarta transformación del Trabajo